Estos 7 años les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net 4 asaltantes fueron capturados. Agentes de la Policía Nacional Civil en la 3ª Avenida y 4ª calle en la zona 1 del barrio La Esperanza. Ahí realizan la detención del señor Wilder Alexander Paz Bonilla, de 30 años. Manuel Silvestre Florian Flores, de 27, Mario Augusto Gómez, de 20 y Bayron Ariel López Galicia, de 22. Según el informe policial, estas personas se conducían en el vehículo tipo camioneta con placas de circulación particulares 647 GDL. Son presuntos responsables de haber despojado dos teléfonos celulares y la cantidad de 500 quetzales a una persona de sexo masculino en cercanías de la avenida del cementerio. Luego que los agentes policiales realizaron un rastreo, lograron dar con el paradero de los responsables. Estos fueron puestos a disposición de los tribunales correspondientes para que puedan solventar su situación jurídica. Cabe mencionar que les fueron encontradas parte de las cosas que momentos antes habían robado y que el hecho ocurrió la noche del pasado sábado, aunque por parte de las autoridades, por el horario, tardaron en brindar la información oficial de lo sucedido. Gracias. 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 Gracias.